Es hora de ponerse las pilas, no es hora de dejar pasar el tiempo. Tienes que ser muy rápido en todos los aspectos y eso es lo que intentas ser. Has concertado varios partidos amistosos que ya tienes preparados. Un partido contra el Arsenal, un equipo de máximo nivel que está a la vuelta de la esquina el día 17. Estás a día 12 y ni siquiera tienes un equipo al que mostrar frente al Arsenal. Después partidos contra el Victoria Pizze, el Moreirense, Boca Juniors que estará de ruta por Europa, el Unao Madeira, un equipo de bastante nivel y cerraríamos el tema de los amistosos con el Teruel. Algunos de estos partidos, sobre todo de Arsenal y Boca, te traerán una economía satisfactoria para tu club y con eso potenciar un poco el nivel económico del equipo. Los demás partidos serán para complementar y poner un poco de solución a esos problemas que puedes tener con el paso del tiempo. Como vimos en el anterior vídeo, necesitas preparadores, ojeadores y algún que otro oficio. Para eso has hecho ofertas por varios de ellos. Pero solo será mejor que se muestren los que realmente vayamos a conseguir un resultado. Ante todo, tenemos una propuesta y es que Montoro se había aceptado por 155.000 euros, pero has decidido cancelar la operación. Ya que el jugador te pide más de un millón y medio de euros de sueldo. Así pues, Montoro, jugador de las palmas, con un cierto nivel para estar por lo menos dentro de la plantilla, aún así sin ser titular, o eso es lo que crees, por el potencial que crees que puedes traer en el equipo, al final no será posible traerlo. Bueno, la temporada pasada jugó 15 partidos y dio una asistencia con 6.98 en media. Unas medias y unas estadísticas de tributo que te hace pensar que podría haber sido un jugador interesante. Aún así, no podrá ser y no podrá venir a tu equipo. Bien, es cierto que has hecho ofertas por diversos preparadores, pero ¿y la plantilla? Necesitas fomentar la plantilla, crear una plantilla dura, una plantilla fuerte, un equipo compensado y para eso tienes que traer jugadores. Para atraer jugadores tendrás que buscarte muchísimo la vida, intentar traer jugadores libres, de los cuales algunos de ellos se han presentado en la puerta de tu club. Como fue Ángel Montoro, aunque pide una oferta demasiado alta. Con él, Joan Verdú también picó a la puerta, pero crees que aunque tiene cierta calidad, su nivel físico ha bajado de una forma estrepitosa durante los últimos años. Después tendrías a Alex Barrera, un jugador que podría ser interesante y que sí que te gustaría intentar contratar. Pero el jugador no tiene ninguna intención de volver al club y por eso ha roto a las negociaciones. Es un jugador que estuvo en el Sporting y que pensaba que podía querer venir a tu equipo, pero aún así el jugador no está interesado en tu club. Otro rechazo más, donde se junta con Montoro, Q y Julio. Va a ser un periodo de fichajes muy, muy largo y sobre todo muy intenso. Aún así, vas a intentar traer a todos los posibles a tu club. Y para eso, vamos a ojear. Después de quedarte dormido en tu despacho, después de haber llamado a muchos jugadores, de haberte interesado por su posibilidad de venir a tu club, despertaste a la mañana siguiente con el sonido del teléfono. Parece ser que empiezan las buenas noticias. Esas buenas noticias se presentan el 13 de julio de 2016, donde algunos de los empleados por los cuales preguntaste si le hiciste o incluso una oferta han llegado a tu club. En los empleados, un fisio, Diego Romaña. Uno de los fisios con un nivel bastante alto y que crees que tiene suficiente potencial para estar en tu club. Con él estará Frank Martínez, que lleva en el club bastante tiempo y que aún así ellos dos puedan hacer esa labor de fisio sin ningún tipo de problema. Tienes dos espacios más para llenar, pero de momento eso no te preocupa. Aún así, siguen sonando las buenas noticias. Ha venido Nuno, que a muchos os sonará esa foto que tiene de carnet. Ha venido como entrenador de porteros y parece ser que tiene la misma ilusión que un niño de 16 años. Buenos atributos los de este preparador y piensas que puede hacerlo muy bien de entrenador de porteros. Hace tiempo que no desarrolla esta labor, pero crees que lo puede hacer bastante bien. Después de algunas malas experiencias, Nuno vuelve y quiere hacerlo a lo grande en tu club. Con él ha venido un segundo entrenador, Oscar Perarnau, con un nivel bastante alto. No es que tenga un trato personal, excesivamente seco y directo en algunas ocasiones, pero sí que tiene potencial para juzgar el potencial y la calidad del equipo. Además de una grandísima determinación, motivación y disciplina. Poco a poco parece ser que las piezas se van hundiendo a tu club y que poco a poco el nivel de los entrenamientos puede ir subiendo. Pero no te puedes relajar ni un poco. Y es que no has conseguido traer a ningún jugador. Rechazo de Montoro, de Julio, de Nacho Cases, incluso de Barrera. Hay jugadores que pensabas que podían llegar a tu club y que estarían interesados. Al final no ha sido posible que vengan, sobre todo por motivos económicos. En tu plantilla, ¿el jugador que más cobra? Es un jugador que, bueno, sin ser un gran sueldo, es realmente el jugador de primer equipo que tiene mejor, bueno, al final sueldo. Y ese no es otro que Javi Martínez. Con un sueldo de 488.000 euros. No tienes a un jugador clave aún en el equipo. Y para eso, quieres entrar en este periodo de fichajes. En este periodo de fichajes, te has enterizado por muchísimos jugadores. Jugadores que iremos viendo poco a poco. ¿Cómo has conseguido traer a ciertos jugadores? ¿Has pensado en traer jugadores que emigraron de España para buscarse la vida fuera, ya que hubo una crisis importante económica y muchos clubes no pagaban a sus jugadores? Piensas que es el momento de traer a alguno de esos y que ellos estarían ilusionados por venir a tu club. Así pues, en el ojeo, intentas traer de nacionalidad española y que no estén jugando ni en tercera división, ni en la liga delante, ni en la liga BBVA, ni tampoco en segunda división B. Con ello, aparecen muchísimos jugadores. Algunos de ellos te has interesado, otros no. Uno de los jugadores que más te han interesado es Sergio León. Es un jugador que se encuentra en el Chiagna. Y piensas, ¿cómo un jugador de este nivel puede acabar en un equipo con el Chiagna? Pues básicamente porque hay amigos suyos que han ido allí y le han contado cosas muy buenas. Hugo Álvarez, José Ángel, también un jugador de bastante nivel, hicieron que Sergio León entrara en este equipo. Hablaremos de él más adelante. Con ello, intentarás traer más de un jugador. Y es que has hecho oferta por varios de ellos. Uno de ellos, César Zú. Un jugador que lleva bastante tiempo fuera de España. Y que crees que puede ser un defensa con veteranía y con un nivel de anticipación y colocación alto. Si puede venir por un precio bastante bajo, estarías interesado en este jugador. Aquí tenemos la posibilidad de Nacho Cases, que ya os comento que va a ser imposible traerlo al club. Con él, tienes la posibilidad de traer a Frank Cruz, un jugador que está en el Rapid de Bucarest. Aunque veremos a ver lo que piden por este jugador. Simplemente hiciste una consulta. Al igual que con Isaías, un jugador que se encuentra en el Adelaide United. Un Isaías que juega en el centro del campo de cualquiera de las dos bandas. Y que hace tiempo que se fue a buscarse la vida a Australia. Después de su paso por la Pau Ferradino. Además de Isaías, has consultado con Jacobo. Un jugador de 32 años, un jugador veterano. Pero que tiene sobre todo cierto nivel táctico y técnico. La temporada pasada, con 6 goles y 4 asistencias, hizo una buena temporada en Australia. En Austria. Y crees que este es su nivel en el equipo que tú quieres. También hiciste consultas por Nano. Defensa, carrilero, izquierdo. 31 años. Jugador con cierto nivel. Centros, rápido, recuperación física alta, 1.83 de altura. Pasó por equipos como la Pau Ferradina, el Oviedo, el Cádiz. No debutó nunca en la Liga BBVA. Pero crees que en el Panathinaikos ha crecido lo suficiente como para estar en tu equipo. La temporada pasada, jugó 25 partidos, un gol y 3 asistencias con 7-24 de media. Pero no es el único que te has interesado. También te has interesado por Osmar. Un jugador que se encuentra en el Seúl. Rubén Rayos, jugador de 30 años. Mucho nivel, sobre todo jugadas a balón parado puede ser un jugador interesante, jugador enganche. David Rochella, 26 del Port. Joan Tomás, de la Larnacas. Y Fernando Ucero. De momento estos son los jugadores que has pensado y que has ido buscando uno por uno de jugadores españoles que quieren regresar a España y que piensas que por ahí puedes encontrar un puente de entrada para que vengan jugadores para tu club. Pero no te puedes contentar con eso y tienes que seguir buscando. Y una de las posibilidades para buscar y que realmente le puedes sacar más rendimiento es... 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 Gracias por ver el video.